Señoras y señores, todo es consternación, todo es tristeza. Hay decenas de rescatistas trabajando en estos momentos, ya todo el día y ya entrada la noche, con la esperanza de encontrar personas con vida. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acaba de declarar hoy jueves en un estado de emergencia en el condado de Miami-Dade para brindar asistencia a las familias afectadas, según lo pidió el presidente de la nación, Joe Biden, donde al menos una persona murió en 99, todavía permanecen desaparecidas. Mediante una orden ejecutiva, el gobernador DeSantis consideró que una parte sustancial de la estructura ha sido destruida y el resto se ha vuelto inhabitable. Además, se cita que varias agencias se han movilizado de inmediato para responder en este incidente, incluida la División de Manejo de Emergencias y los Departamentos de Transporte y Oportunidades Económicas, y que se están realizando actividades y operaciones de ayuda en coordinación y cooperación con funcionarios locales. Como gobernador, soy responsable de enfrentar los peligros que representa esta emergencia para el estado y su pueblo, dice la orden ejecutiva. Al menos seis puertorriqueños no han podido ser localizados luego de que colapsara este condominio de nombre Champlain Tower South, en Miami. Sus familiares y amigos dijeron a la prensa local que los boricos vivían y o se encontraban en el edificio al momento del trágico incidente y anhelaron que los encontraran con vida. Las personas fueron identificadas como Carlos Pou, un puertorriqueño de 54 años que reside en Boca Ratón, en la Florida, y los hermanos Jay y Frankie Clayman, su señora madre Nancy Cress Living, Annie Ortiz y su hijo Luis Bermúdez, junto a Débora Beres-Divin. Según Pou, Frankie Clayman y su señora madre vivían en el mismo piso mientras que Jay visitó la ciudad esta semana y se estaba quedando con su señora madre. Se lo estaban pasando muy bien, le dijo a los medios locales el hombre de 54 años que había organizado un compartir para el Día de los Padres al que asistieron Clayman y su señora madre o su señor esposa Annie. El hombre aseguró haber llamado en varias ocasiones a sus amigos tras el colapso, pero no había recibido respuesta aún. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Living Cava, informó que 99 personas efectivamente permanecen desaparecidas, 102 han sido localizadas y 3 fallecieron. Hay 25 personas de países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Paraguay, Chile, Puerto Rico y Argentina. Figuran entre los reportados como desaparecidos por amigos y familiares tras el derrumbe parcial de este edificio de residencia en el área de Salt Ice en la noche o madrugada del jueves, lo que pone de manifiesto el alcance internacional de la tragedia en una región que sirve de enlace, como todos sabemos, entre Estados Unidos y América Latina. En total, 55 de los 136 apartamentos del Champlain Tower, con 40 años de antigüedad y situado en la primera línea de la playa de Southside, al norte de Miami Branch, se vinieron abajo por causas que no han sido determinadas. Esto ocurrió a eso de la 1 y 30 de la madrugada de hoy jueves. ¿Te enteraste aquí en Efe Radio? Lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, dale suscribir, síguenos, comparte nuestro contenido, comenta nuestro contenido en todas las redes sociales. Síguenos. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias.